Somos el equipo de voluntariado a movilización de SEAR. Hoy, 17 de mayo, es el Día Internacional contra la Homopobia, la Transpobia y la Bipobia. Para reivindicarlo, hemos lanzado la acción por un refugio de todos los colores, en la que invitamos a la sociedad civil a unirse contra la discriminación. ¿Por qué? Cualquier persona debería poder amar libremente sin temor a ser perseguida. Ya que el mundo es diverso, como tú, como yo, y la diversidad nos enriquece. Anista Asuna, Caberas Tenga y tú. El Derecho Internacional reconoce a las personas pertenecientes a los colectivos LGTBIQ+, su derecho a solicitar asilo cuando son perseguidas en sus países de origen. Actualmente, en la gran mayoría del planeta, el colectivo LGTBIQ+, sufre discriminación de forma directa o indirecta a través de derechos o familiar, dificultades para conseguir empleo y ausencia de protección estatal. En muchos países se encarcela a miembros del colectivo e incluso se los sentencia a muerte. Hagamos que las sociedades homopobas se avergüence por ello, ya que los derechos LGTBIQ+, son derechos humanos y los derechos humanos no son punto de vista. Desde CEAR luchamos por todas las personas LGTBIQ+, que tienen que oír de sus hogares, por miedo a ser detenidas, discriminadas, torturadas, marginadas o asesinadas, por el simple hecho de ser, sentir o amar. El verdadero amor nunca tiene que esconderse. Porque el amor no es gris, es de colores. Nuestro amor no daña, tu odio sí. Amor no debería ser lucha. De escucharte despacio en tu vuelo, de escucharte contar la verdad. De creerte más fuerte que nunca, de perderte y saltar ya la culpa. de encontrarte perfecta en tu cuerpo, tan guapa que me da miedo, tan valiente que hasta tiemblo. Y aunque a veces te cueste seguir y por las noches no puedas dormir, cierra los ojos y respira, somos tu reci para caídas, que amar siempre será natural y sentir que somos y que podemos ser lo que sentimos, sin miedo ni antifaz, yo te miro y me creo capaz de romper las barreras del tiempo, de soplarte mil miedos y sueños, de cuidarte despacio en tu vuelo, de escucharte cantar la verdad, de creerte más fuerte que nunca, de perderte. Gracias por acompañarnos en este camino por un refugio de todos los colores. CEAR defiende que las personas LGTBI tienen derecho a ser refugiadas y vivir sin sufrir discriminación. Gracias. 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 Gracias.